Diputadas y diputados, hoy podría ser un día desafortunado en esta Cámara si en la votación de la Reforma de la Guardia Nacional, que incluye modificaciones a otras leyes secundarias, se mantiene la tradición de votar sin cuestionar, sin escuchar y sin proponer. Pero compañeras y compañeros, hoy podemos romper con esa inercia. La Presidencia de la República no se ha cansado de repetir que respetará la Constitución. Sin embargo, esta iniciativa le otorga el control operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, por lo que esa afirmación es mentira. Esta acción es inconstitucional y todas y todos lo sabemos. Compañeros, la Guardia Nacional debe conservar su mando civil, ser independiente. Y en esta reforma se contempla que el comisario general tendrá que mantener una comunicación permanente con la Sedena y la Marina, restándole autonomía a la institución. Y peor aún, la Sedena no sólo dará órdenes a la Guardia Nacional, sino que también la organizará. Es decir, busca convertirla en un espejo de las Fuerzas Armadas. Es preocupante lo que estamos viviendo, porque se pretende convertir una institución civil en un cuerpo militarizado, desde la equivalencia jerárquica entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, ya que con la reforma lo que se hace es acoplar las jerarquías en un mismo rango de equivalencias. Y del mismo modo, la Sedena será quien decida quién asciende y quién no en la jerarquía de la Guardia Nacional. Compañeras y compañeros legisladores, cualquiera que haya leído esta iniciativa de reforma a las leyes secundarias tendría los argumentos para votar en contra, aún bajo la presión del grupo mayoritario y de cualquier liderazgo por encima de esta Cámara. Amigas y amigos de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, ¿votarán a favor por convicción o porque si no lo hacen tendrán repercusiones políticas? Diputadas y diputados, yo estoy consciente de que esta iniciativa acaba de ser turnada y que muchas de ustedes no tuvieron el tiempo para leerla y que también tienen prisa para que sea aprobada o que inclusive ya les pasaron la línea de cómo tienen que votar. Pero en la bancada naranja sí nos pusimos a trabajar y no nos incomoda ayudarlos y pasarles todos estos datos para que puedan razonar un poco esta decisión que compromete el futuro de la seguridad pública de este país. A nosotros nos interesa que conozcan las consecuencias de esta decisión y entiendan lo peligrosa que es. Compañeras y compañeros, les quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué votar algo que se contrapone a la Constitución? ¿No juramos todos guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen? ¿Por qué esperar una controversia de orden inconstitucional y de inconstitucionalidad? Yo lo que les diría es que les aconsejo que ayuden al presidente a hacer las cosas como deben hacerse, que envíe una reforma a la Constitución, aunque dudo que sea aprobada, pero ese sería el camino. Y él mismo juró seguir guardar y hacer guardar la Constitución. Entonces, tendría que seguir sobre ese camino. Como secretario de la Comisión de Defensa Nacional, en esta Cámara les digo, una iniciativa de este tamaño y sobre todo la importancia que merece, pues merece mucho más prudencia y mucho más análisis, porque tiene que seguir un proceso legislativo. Debe de ser dictaminada, estudiada e inclusive mejorada. Necesitamos un camino de consenso y de unidad. Sin embargo, eligen el autoritarismo y el agandalle al hacer, elegir las cosas mal y hacerlas en un fast track para perjudicar al país. El tiempo nos va a dar la razón y la Suprema Corte de Justicia de la Nación echará abajo su reforma. Y ustedes seguirán echando culpas al pasado y a los conservadores. Pero el daño que le habrán hecho al país será incalculable. Las promesas de no militarizar al país quedaron solo en promesas y se convirtieron en lo que juraron destruir. En verdad es cierto el dicho popular que estábamos mejor cuando estábamos peor. ¿Por qué mentir? Lo único que me queda por decir en esta tribuna es que el Ejército tiene que regresar a los cuarteles. Tenemos que dignificar a nuestras Fuerzas Armadas. Esta no es la naturaleza de la milicia. Esta no es la naturaleza de la formación castrense. Este no es el objetivo para el que fue creada la Guardia Nacional. Nuestro Ejército es una institución leal y legitimada ante la población. No quieran destruirla. Repito, hay que dignificar a los militares. Hay que fortalecer nuestras policías locales. Cada quien que cumpla el rol y facultades que la ley les concede. Hablen con la verdad a las y los mexicanos. Esto no es por ellos. Esto es una burla a la Constitución. Es cuanto. Gracias por su participación.